¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a repasar un poco la última hora a falta de tan solo tres días, tres días para esa vista, esa vista oral ante el juez, en la cual pues bueno, van a presentar pruebas la parte de la defensa de Daniel Sancho con el nuevo abogado tailandés que va muy en sintonía con Marcos García Monte y bueno, vamos a ver exactamente cuál sería un poco esta última hora sobre lo que va a presentar la defensa de Daniel Sancho, sobre lo que hemos visto en los últimos días, sobre todo en declaraciones que poquito a poco en OK Diario van presentándonos de una entrevista más larga que se le ha hecho al abogado Juan Gospina por parte de la familia Arrieta, ¿vale? El abogado que tienen en España y que está defendiendo los intereses de la familia Arrieta y bueno, vamos a ver cómo serían estas últimas novedades de Daniel Sancho. Bueno, próxima vista en CosaMuy, la vida de Daniel Sancho continúa día a día en la prisión de CosaMuy en la que se encuentra preso desde que a principio del mes de agosto confesara la autoría del crimen y posterior desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tres meses después, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvio Bronchalo se encuentra a la espera de que el próximo 12 de diciembre se vea de nuevo las caras con el juez que está llevando su caso. Un caso, como sabéis, muy mediático y que, bueno, según Luis Garrido, el periodista que vive allí, verdad que allí no se está viviendo como al principio, que fue como una noticia más del montón, porque al final, por desgracia, son cosas que suceden no muy habitualmente, pero suelen suceder de vez en cuando. Bueno, fue una hecatombia en aquel momento, el choc de la gente de, ostras, ¿qué ha pasado aquí en un mungaló, un chico con otro, en fin? Pero es verdad que ya allí ha perdido un poco ese interés, ¿no? Es verdad que en Colombia, según tengo entendido, y en España, por lo que estamos viendo, ¿no? Y por lo que se está moviendo esta información, casi a diario salen artículos de todo tipo. Estamos viendo que nos está interesando todavía muchísimo, ¿no? Y bueno, continuamos con este artículo de Vanitatis el Confidencial, en el cual dice, y decimos de nuevo por qué el hijo del famoso intérprete acudirá a las instalaciones del Tribunal de Cosa Muy el próximo martes por tercera vez en esta fase preparatoria del juicio para, previsiblemente, y si se siguen los tiempos establecidos, y bueno, esto lo dice un poco con cierta, con cierta sorna, porque cada vez que se acerca alguna vista, se inventan cualquier artimaña para dilatar un poco más el proceso, ¿no? Algo curioso. De que su equipo legal entregue las pruebas de su defensa y el magistrado pueda establecer una fecha para su juicio por el asesinato de Arrieta tras la prórroga, que otorgó algo de satisfacción a la familia de Daniel, la verdad que salió bastante contento, y con respecto a establecer una nueva fecha, se está hablando de entre febrero y abril del año 2024, es decir que, bueno, tenemos todavía cinco o seis meses por delante aproximadamente. ¿Qué pasará el próximo 12 de diciembre? Esta fecha está marcada en rojo dentro del calendario de Daniel, sus padres y todo su equipo legal. ¿Puede ser el día que el juez establezca una fecha para que sus juicios dé comienzo un proceso por el que el español podría enfrentarse a la pena de muerte si la acusación y las autoridades consiguen convencer de que ellos creen que sucedió en lo que sucedió entre el colombiano y el joven chef el día que Arrieta perdió la vida? Sin embargo, la cuestión sobre la que va a depender todo el juicio y por lo que Daniel Sancho se podría enfrentar a la pena capital estará en torno a determinar la premeditación en todo el caso. En esa premeditación de la que la acusación no tiene ninguna duda, de la que Daniel Sancho intenta defenderse, alegando que a diferencia de lo que dicen las pruebas presentadas por las autoridades tailandesas, la muerte del cirujano se produjo de manera casual tras una fuerte pelea entre ambos. Esto es lo que va a defender para quitar la premeditación, que no lo mató queriendo y que al haberlo matado sin querer por una pelea y de forma fortuita haberse golpeado el cráneo y haber fallecido, pues se asustó, lo desmembró y repartió los restos cadavéricos por todos lados, ¿no? Bueno, esa es su defensa, otras cosas que luego se lo crean. De hecho, esa es la gran apuesta de la defensa del hijo de Rodolfo Sancho, liderada por Marco García Montez de España y que tanto defiende a la familia del español, así la respuesta del actor fue contundente cuando un reportero le preguntó acerca de esta cuestión y tanto Rodolfo como Silvia Bronchalo parecen haber cerrado filas sobre la estrategia de la defensa de que debe seguir su hijo. La hoja de ruta de Rodolfo y Silvia. Tras la mediática llegada de ambos progenitores a Tailandia, la verdad que era algo que nos sorprendió porque parecía que no iban a estar muy unidos en esto y que siempre iban a intentar no coincidir. Ya veis que al final es una chorrada, están los dos juntos, pues ya está, como dos padres que quieren a su hijo y yo no le doy más importancia, ¿no? Bueno, la relación entre Silvia y Rodolfo no terminaba de quedar clara, es diferente postura que parecían traducirse incluso en puntos de vista encontrados a la hora de encarar el inminente juicio de Daniel Sancho. Sí que es verdad que el hecho de no coincidir también parecía como que cada uno quería llevar una línea de defensa distinta, pero al haberlo visto juntos es como que parece ser que, bueno, van en sintonía, ¿no? El hecho de que hayan coincidido. Sin embargo, estas diferencias entre ellos parecieron disiparse cuando en la pasada vista del chef ante el juez sus padres fueron captados juntos por primera vez mientras mantenían una distendida conversación en las instalaciones del Tribunal Provincial de Samui, una unión que también se pudo observar cuando el día siguiente ambos estuvieron en prisión viendo a su hijo. Es más, ante este cambio de actitud desde la tertulia de uno de los programas que más sigue este caso, vamos a ver que están haciendo una labor bastante buena ese programa, os invito a que lo veáis porque raro es el día que no emiten alguna información o alguna exclusiva y la verdad que están haciendo muy buen equipo de investigación. Señalaban que esta nueva postura evidenciaba que el juicio estaba próximo en referencia a cómo los padres del asesino confesó habían decidido cerrar fila y mantenerse unidos. El abogado de Arrieta cree que la premeditación está clara y me quedo con esto porque la verdad de toda la información que aportan para la defensa de alguien Sancho, que me parece muy flojita, la del abogado de Arrieta es claro, contundente, me encanta. Además, cómo habla, cómo se expresa y creo que poco va a tener que hacer. O sea, lo tiene todo en contra Daniel Sancho. No obstante, pese a que la familia, que parece que la familia de Daniel Sancho tiene clara qué estrategia de defensa debe mantener su hijo, el abogado de la familia de Arrieta también mantiene que la premeditación de la que se acusa al español está más que justificada. De hecho, en una entrevista concedida, o qué diario, por Juan José Ospina, Juan Gospina, que le dicen con, digamos, en el entorno de la abogacía cuando lo conocen y tal, consideró que el caso de su cliente va más allá de un simple asesinato. La familia cree que estamos ante una cuestión que va más allá de un simple asesinato. Intentó ocultar la maldad y el trato degradante que existió sobre su ser querido. Explicó el letrado. Existen elementos suficientes para enervar la presunción de inocencia de Sancho. Las testificales, las pruebas, bueno, la documental, los vídeos, las imágenes cuando compra los cuchillos, los registro en su hotel, la testigo a la que le alquila el kayak, incluso que Sancho denunciara en la comisaría que se había perdido el señor Edwin cuando sabía perfectamente que le había quitado la vida. Son elementos suficientes para obtener una sentencia condenatoria. Terminó por señalar sobre las pruebas que, según la defensa de la familia Arrieta, condenarían a Daniel Sancho a la pena máxima, es decir, a la pena de muerte. Ya luego lo de la ejecución seguramente no sea así, porque según todos los datos que tenemos históricamente, nunca se ha ejecutado a un reo extranjero. Y es que incluso en los últimos 10-12 años, si no recuerdo mal que lo comentó Luis Garrido con nosotros, tampoco se ha ejecutado a un tailandés desde hace más de una década. Es decir que, y no es han sido condenados a penas de muerte en los últimos 10-12 años, han sido muchos condenados, pero es cierto que de esos condenados, no sé si eran 200, estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? Pues uno hace 10 o 12 años y anteriormente hacía tantos años que no se ejecutaba a otro, ¿no? Es decir que tiene que ser algo con muchísimos agravantes y demás para que consideren que no tiene una conmuta, ¿no? Por parte del rey, que es el único que puede salvar al reo cuando se lo solicita desde prisión, ¿no? Bueno, mi gente, esta sería un poco la última hora. Insisto, estamos a día 9, el día 12 en la próxima vista. Ahora queda muy poquito. Voy a estar al tanto de todo, aunque veáis otro tipo de noticias del corazón que entiendo que se están intercalando. Voy a seguir con este caso hasta el final, así que mantener vuestro like, vuestra suscripción. nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.